Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera unidad, IDEA. En esta unidad queremos mostraros cómo la generación de ideas ayuda a desarrollar algunas de las capacidades que componen el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Los objetivos que vamos a perseguir en esta unidad son los siguientes. Aprender a dar y a recibir feedback. Usar técnicas de creatividad para generar ideas en equipo. Imaginando distintas soluciones a un mismo problema, evaluando y juzgando cuál será la idónea, seremos capaces de desarrollar las siguientes capacidades y habilidades. La autonomía, trabajar sin ser dirigidos. La creatividad, buscando nuevas ideas fuera de los métodos establecidos. La iniciativa, es decir, la motivación para dar el primer paso y trabajar de forma independiente. La asunción de riesgos, exponiéndose a perder o quedarse en desventaja, como puede suceder al dejar de lado una de las ideas propuestas. Por otro lado, la búsqueda de oportunidades, entendida como la capacidad de detectar necesidades en su entorno que pueden convertirse en oportunidades. La fijación de metas, es decir, definir objetivos que pueden ser conseguidos mediante el esfuerzo emprendedor. El autoconocimiento, o sea, ser capaces de valorar nuestras propias habilidades. La responsabilidad, que implica poder medir las consecuencias e implicaciones de nuestros actos. Y por último, la persistencia, la capacidad de seguir haciendo una tarea hasta completarla a pesar de los obstáculos encontrados. Ahora nos toca empezar, así que, cuando queráis...